Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video del observador deportivo en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la previa del superclásico del fútbol argentino entre Boca y River que estarán jugando este domingo a las 6 de la tarde en la bombonera y nosotros vamos a hacer la predicción de cual de los dos tiene más chances de quedarse con la victoria en el clásico Cada vez falta menos para que comience una nueva edición del superclásico del fútbol argentino y obviamente todos los hinchas están pensando cómo va a salir el encuentro si habrá empate, si ganará Boca o si ganará River y obviamente nosotros vamos a estar analizando las posibilidades que van a tener los dos mejores y históricos equipos que tiene el fútbol nacional y es por eso que vamos a tener en cuenta cómo han jugado desde que comenzó esta nueva temporada hasta la fecha y comenzamos el análisis con Boca que en esta nueva temporada arrancó la Copa Liga Profesional empatando 2 a 2 frente a gimnasia y esgrima de la plata en la bombonera en un partido al que le costó mucho al conjunto de Miguel Ángel Russo poder mostrar todo su potencial si bien había comenzado ganando con el gol de Cali Izquierda 2 después el Lobo lo dio vuelta pero sobre el final con un gol de tiro libre un tanto polémico con esa falta Edwin Cardona marcaba con un golazo el gol de la igualdad para Boca evitar la caída en el comienzo del certamen luego el Zeneise fue a Rosario donde se midió contra Newell's Old Boys allí ganó por la mínima 1 a 0 no jugó muy bien nuevamente el conjunto de Boca pero consiguió el triunfo gracias a otro gol de Izquierda 2 que ya se estaba convirtiendo en el goleador, el defensor del conjunto Zeneise después Boca tendría otra pobre actuación en el campeonato al igualar 1 a 1 con Sarmiento de Junín en la bombonera en un partido al que no le salió prácticamente nada bien al conjunto de Miguel Ángel Russo que comenzó perdiendo y rescató un empate de la mano de Lisandro López unos días después Boca se midió contra Claypole por los 32 avos de la Copa Argentina y nuevamente la pasó mal jugando a la pelota en el conjunto Zeneise que no se encontró en el campo de juego, es verdad con muchos suplentes, no estaban algunos titulares pero realmente sufrió más de la cuenta ante un equipo del ascenso que por momentos mereció por lo menos la igualdad para llevar la definición al punto penal y cuando todos esperaban que nuevamente iba a sufrir en otro partido del campeonato nacional Boca demostró todo su potencial al golear por 7 a 1 a Vélez Arfield que hasta ese momento era el puntero de la zona B y así el Zeneise no solamente jugó un buen partido en el segundo tiempo sino que pudo explotar su potencial goleador que sin dudas lo afianza de cara a lo que se viene en este caso el superclásico argentino y ahora nos cruzamos de vereda y vamos a analizar cómo le fue a River en lo que va del campeonato del fútbol argentino en esta temporada 2021 y primeramente hay que analizar el gran triunfo que tuvo el equipo de Marcelo Gallardo por 4 a 0 frente a defensores de pronunciamiento por los 32 avos de la Copa Argentina la que lo tiene como vigente campeón del certamen nacional luego tendría su primer partido en la Copa Liga Profesional en su visita a Estudiantes de la Plata en 1 y 57 allí el equipo de Gallardo iba ganando por 1 a 0 con el gol de Matías Suárez y encima el pinche había sufrido la expulsión de un jugador sin embargo el equipo del ruso Cielinski que ya es la bestia negra para el River le terminó dando vuelta el partido en los últimos minutos del segundo tiempo y le ganó por 2 a 1 a la banda River se recuperaría de ese traspié al golear por 3 a 0 a Rosario Central en la segunda fecha en el nuevo césped del Estadio Monumental de Núñez después le ganaría con lo justo a Platense equipo que recién ascendía de la primera nacional por 1 a 0 con otro gol de Matías Suárez quien ya es la figura de River sin embargo se esperaba mucho más del equipo de Gallardo en este partido River después jugaría su mejor partido en lo que va de la temporada al salir campeón de la Supercopa Argentina tras golear por 5 a 0 a Racing de Avellaneda también hay que decir que en este partido estuvo hasta el primer tiempo más o menos parejos el encuentro pero después del segundo gol vino la lluvia de goles para el equipo de Gallardo que jugó bastante bien y demostró lo que puede realmente hacer dentro de un campo de juego y se consagró campeón de este certamen por segunda vez y es el equipo argentino que más veces lo conquistó sin embargo cuando todo parecía color de rosas para River una nueva e inesperada derrota frente a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental pone en duda cómo llega River de cara al Superclásico de esta manera el bichito consiguió sus tres primeros puntos en lo que va de la Copa Liga Profesional y bueno en cuanto a la hora de la predicción tengo que mencionar que tanto Boca como River tuvieron momentos malos y buenos en lo que va de este comienzo de la temporada 2021 pero creo que el que está un poquito mejor en cuanto a los resultados es Boca Juniors ya que no perdió lo que va de la Copa Liga Profesional y logró avanzar en la Copa Argentina mientras que River sumó dos derrotas en este certamen nacional y en la Copa Argentina consiguió avanzar de ronda al igual que su eterno rival sin embargo en cuanto a la cuestión del juego creo que el Millo es un poco mejor que el Ceneise pero el equipo de Gallardo tiene un gran déficit que es la definición porque River genera mucho pero concreta poco y eso al final le termina perjudicando y mucho en el resultado mientras que Boca con poco juego siempre logra marcar y eso es algo positivo para el equipo de Miguel Ángel Russo en definitiva ni no por ser tibio creo que va a ser un empate en la bombonera seguro que va a haber goles pero los clásicos son los clásicos y acá siempre puede pasar cualquier cosa así que mi pronóstico es un empate con goles pero dejo la puerta abierta para que alguno de los dos consiga el triunfo y en cuanto al historial del superclásico hay que mencionar que este partido por la quinta fecha de la Copa Liga Profesional será el superclásico número 253 de la historia en total Boca ganó 89 partidos mientras que River 83 y empataron en 80 oportunidades de los 252 partidos jugados hasta el momento en cuanto a los clásicos por Copas Nacionales como lo es la Copa Liga Profesional el que va por delante es River que ganó 4 partidos contra uno solo del Ceneice mientras que los empates fueron 4 el último fue el 2 a 2 por la Copa Diego Maradona que se jugó en la bombonera el 2 de enero y hablando justamente de este escenario allí Boca ganó 46 veces empató 33 veces y River festejó 21 veces así se jugaron 100 partidos en la mítica bombonera desde 1940 hasta la actualidad y para vos ¿Quién va a ganar el superclásico este domingo en la bombonera? ¿Boca o River? escribinos en la caja de comentarios tu opinión y no te olvides de darle like al video de suscribirte al canal y de compartirlo con todos tus amigos ahora si nos vemos hasta una nueva entrega del Observador Deportivo